¡Muy bien! El chile chilcopi Porque es un chile que no pica Y les doy rapidísimo la receta Vamos a poner Un poquito de agua Solo un poquito Vamos a aplicar Un poco de aceite de oliva Y todos los ingredientes así como se los dije Primero el ejote Luego el ajo y al final el chile Ojalá les haya gustado mi receta Muchas gracias, bye bye